Llorar, aquí está Victoria, ella quiere llorar, Charlie, ella quiere llorar y nos va a cantar con esa barra, oiga la barra, oiga la barra y posto saltar a la lanza al mundo, así deber llorar, y posto saltarła, oiga la barra, oiga la barra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!